19.02 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos Horacio con qué continuamos. Hoy quería traer una pequeñísima editorial barra reflexión en torno a un tema que constantemente la gente de mi canal me lo hace llegar, me pide que por favor profundice algunos conceptos. Yo he querido justamente desarrollar una idea que creo que es trascendental, que es la plutocracia LGBT. ¿Por qué se da este fenómeno tan particular? Porque constantemente muchos, quizás por algún vicio propio de las redes sociales, suelen considerar que la única forma de entender el sistema y la única forma de entender el debate político es básicamente cuánto se le asigna al mercado, cuánto se le asigna al Estado. Siendo que en la postmodernidad, Estado y mercado, público-privado, está completamente desdibujado, más con la aparición de organizaciones supraestatales como metas capitales que por completo han terminado de destruir lo poco que quedaba en las soberanías nacionales, lo poco que quedaba en las tradiciones culturales, lo poco que quedaba en las libertades individuales. En este sentido, curiosamente muchos pensarían que la industria de género, concepto que de hecho lo tomo del querido profesor Juan Manuel de Prada, pareciera ser simplemente una expresión más de una agenda LGBT que para muchos es estatista. Y uno diría, cuidado, en parte sí, en gran medida puede serlo, pero no empieza y acaba solo en el Estado. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad constantemente está asistiendo a una suerte de pasividad ante el error que ha permitido que esta agenda prolifere esencialmente en el sector privado y que desde el sector privado ese error y ese vicio termine comulgando con los patrones culturales que luego son cosechados por el sector político. Para que se pueda entender, hoy con el argumento que la expresión de los sentimientos es la expresión de la verdad, se termina imponiendo una creencia totalmente desquiciada en el cual la identidad de la persona puede prescindir de la realidad dada. Entiéndase un ejemplo concreto, la realidad biológica. Ciertamente la identidad de la persona no es solo el cuerpo biológico, pero tampoco lo es el sentimiento o la autopercepción. Es un conjunto de fenómenos que están mancomunados donde la persona tiene su suelo en el cual camina. El cuerpo, la identidad biológica, es justamente esa tierra en la que se para la persona y luego la persona tendrá la libertad, ciertamente, para elegir si ir hacia el norte o hacia el sur. Habrá una discusión posterior que es lo óptimo, pero lo cierto es que hay un plano material, un plano material que es desconocido en la posmodernidad y que la industria explota por completo. ¿Y por qué se genera esto? Porque con la idea de elegir el género, lo que hay en el fondo es un supermercado lleno de ofertas tentadoras que lo que hace es explotar la libertad. Lo que hay con la agenda de género es una explotación de la libertad, por eso no hay resistencia. Si uno viese una sociedad disciplinaria, para que se pueda dar un ejemplo concreto, si yo dijese no fueron 30.000 los desaparecidos, el poder político disciplinario claramente que me castigaría. Ahora, lo que el sistema promueve entre lo público y lo privado es la sobredimensión de la esfera privada elevada a lo público, es decir, exponerse uno en redes sociales, mantener relaciones con que uno desee, la liberación absoluta en términos de nacionalidad, en términos de religión, en términos de moral, en términos de familia, y el sistema luego lo que hace es a esa persona que se la ha vaciado por completo, que se la ha quintado su identidad sólida, que es un ente líquido, un ente propio de la posmodernidad, cuyo proyecto es estético, algo que solo sirve para ser observado, esa persona vacía tiene que entonces ir al supermercado y comprar su identidad. Una identidad con un kit que no es solamente lo que lo va a definir, en quién es, sino cómo es, le va a vender su kit moral, ejemplos concretos, si yo hoy consumo Coca-Cola, estoy consumiendo diversidad, si yo veo Disney, estoy viendo inclusión, si yo compro un juguete Hasbro, estoy adhiriendo a la teoría crítica de la raza, si yo gasto dinero con Mastercard, estoy ayudando a ser un buen ecologista, porque estoy mirando la huella de carbono, así vamos a ver que lo que hace el sistema, en realidad es una plutocracia, donde justamente a la sociedad, se la ha vaciado de esa relación, y ese compromiso intergeneracional, se la ha despojado por completo de las nociones de pasado y de futuro, un eterno presente, de un hombre Dios perfecto, que no sufre, donde el imperativo de la felicidad está siempre presente, donde a la tercera edad, se le erradica, sea en un geriátrico, sea con leyes que promueven, ya saben qué tipo de práctica, al futuro también se le erradica, porque el parto es doloroso, porque el embarazo es doloroso, porque la maternidad y la paternidad es dolorosa, y es una sociedad que no tolere el dolor, no tolere el sacrificio, entonces lo que se ve en el fondo, es una geoingeniería perfecta, porque la persona que se cree singular, que se cree libre, no va a resistir, porque donde no hay esclavitud, y donde no hay dolor, no hay rebeldía, observen incluso como los gobiernos, tienden a la socialdemocracia, para evitar o la extrema izquierda, o la extrema derecha, no hay espacios, donde alguien pueda defender, una identidad sólida, ya sea su fe, o ya sea su nación, ya sea la patria, o ya sea la familia, entonces acá lo que se ve, es que entre el miedo, de simplemente no ser aceptado, porque el sistema marca como una paria, a quien de repente decide, entablar relaciones por fuera de lo material, es que muchos han reducido su identidad a lo material, y aquí está la paradoja, muchos creen que en realidad, el sistema promueve una suerte de New Age espiritista, una suerte de New Age, vaciada ya de lo que es el materialismo, y lo más materialista que existe, de hecho insisto, vayan a ver los ejemplos que he dado, como la persona para ser incorporada al sistema, sus relaciones, se basan a partir de lo que compra, que son ideas identitarias, a partir de que una persona utiliza Gillette, es que ya tiene la masculinidad correcta, a partir de que una persona compra Legos, ya está promoviendo, la deconstrucción de los estereotipos de géneros, constantemente todo se reduce a lo material, y desaparecen las relaciones sólidas, que son inmateriales, entonces, este proceso de geoingeniería, lo que se está viendo, es que cuando se promueve la industria de género, particularmente la industria de género, lo que se está haciendo, es que hay un abanico inagotable, de identidades de género, van a hablar lo que constantemente, surgen más de 150 géneros posibles, en la que según el sentimiento, hay un kit que el mercado vende, entonces aparece constantemente, ya no los juguetes para niños, aparecen incluso cirugías transformadoras, tratamientos hormonales, aparece justamente la inclusión dentro del mercado, todo se termina reduciendo el beneficio de ciertas metas capitales, que incluso ya coquetean con lo que es la transedad, o la transespecie, dicho sea de paso, y aquí es donde podemos ver que incluso, algo que se supo ver en su momento, en el gran libro de Alos Huxley, Un mundo feliz, tenemos un estado mundial, y tenemos el Soma, el Soma básicamente, esa sustancia mágica, que permitía a las personas, tener los beneficios de la religión, sin el sacrificio, y los elementos negativos de la misma, hoy lo que hay es una sacralización del sentimiento, hoy ha desaparecido propia de la postmodernidad, la noción propia del sujeto objeto, el conocimiento de lo real, el tener conciencia de lo real, hoy ya ni siquiera hay pensamiento, ya ni siquiera es siento por lo tanto existo, hoy es directamente, es perdón, ya ni siquiera es pienso por lo tanto existo, es siento por lo tanto existo, la única certeza es lo que la persona siente, y el resto deben obedecer, curiosamente, todo este proceso de ingeniería social, siempre va acompañadas, por medidas legales, que refuerzan, rebajar a la edad permitida, la aplicación de terapias hormonales, el tratamiento quirúrgico, la auto percepción, pero por qué, porque se está generando el usuario perfecto, en la postmodernidad, ya ni siquiera hay persona, ni ciudadano, hay usuarios, entonces este usuario perfecto, ya de chico, aprende que su deseo, es un deseo sagrado, su sentimiento, es totalmente legítimo, lo que tiene que hacer el sistema, es garantizárselo, como, vendiéndole, el kit identitario que merece, y este es el punto, con el que yo quiero, cerrar esta pequeña reflexión, si uno observa las estadísticas, hoy, una pareja LGBT, gasta mucho más, que un padre de familia, con dos hijos, hoy, al sistema, tanto público, como privado, lo que más le favorece, es generar la atomización, del individuo, porque no es lo mismo, frente al poder, de estas metas capitales, como de estas burocracias, supraestatales, y legítimos ambos, no es lo mismo, tener que controlar, a una persona atomizada, que a una persona, que ha generado vínculo, y comunidad, con su familia, con su patria, y con su fe, entonces, lo que quiero marcar, es justamente, lean, por favor, toda esta reflexión, simplemente, para invitarlos, a que lean, lo que es un mundo feliz, donde la libertad, sexual, aparece como un prisma, esencial, en dicha distopía, donde la persona, se rebaja los bajos instintos, se considera, a sí misma libre, tal como sucede, en la postmodernidad, pero no es, ese sistema colectivista, como algunos apuntan, con 1984, porque de hecho, hoy no existe, el colectivismo, colectivismo sería, para que la gente, lo pudiera entender, si de repente, yo fuese a la fábrica, y sintiese una empatía, con mis compañeros de trabajo, ante un determinado evento, podríamos asociarnos, y generar una resistencia, que resistencia es posible, en un mundo virtual, donde cada uno, con sus lentes, crea un avatar, y empieza a definirse, en esta realidad digital, en esta ontología digital, que uno puede ser ABC, sin ningún tipo de consecuencias, lo importante para el sistema, es que uno sea una unidad de producción, y el consumo, pero está aislado del resto, no hay contacto real, la persona mantiene relaciones, a través de su celular, se educa a través de su celular, trabaja a través de su celular, va a misa a través del celular, asiste a la facultad, a través de su celular, entonces, no hay contacto real, que genere una resistencia real, y todo esto, ayuda justamente, a la industria del género, la industria del género, lo que está haciendo, esta plutocracia, es consolidar, esa atomización, del individuo, consolidar, a esa persona, erradicada ya, de la naturaleza, la moral, la ética, la familia, y dejar a la persona, totalmente vacía, presa del error, presa de sus deseos, fomentando justamente, que el ser humano, se convierta, en una mera unidad de consumo, y de producción, que sea una cosa, que sea una cosa, que pueda ser totalmente predecida, cual algoritmo, en su comportamiento, ya con esto, simplemente termino, con la última frase, que es la siguiente, que la plutocracia, está justamente, destinada, a crear un reino, un reino, similar, a lo que es, el estado mundial, de Huxley, esta plutocracia, que uno la puede ver, desde Soros, hasta Bill Gates, están creando, sociedades disfuncionales, y uno la puede ver, desde la alta, tasa de divorcio, que hay, entre comillas, porque de hecho, la tasa de matrimonios, ha descendido enormemente, hasta la baja tasa, de fertilidad, que es abrumadora, en occidente, cuando uno empieza, a observar, como, a medida, que la persona, ha sido cosificada, como un objeto, de goce sexual, desde su tierna infancia, luego, esa familia, desmembrada, se traduce, como es núcleo, en lo que es, la sociedad posterior, una sociedad desmembrada, una sociedad, que de repente, hoy, está más preocupada, por poner, una bandera, LGBT, en un mástil, o consumir, los últimos productos, de Netflix, o de Disney, antes que, en atender, los problemas reales, de pobreza infantil, que tiene, este noble país, entonces, este fenómeno, del empoderamiento, que muchas veces, la izquierda, suele decir, que hay que combatir, el capital, en realidad, hoy, los metas capitales, la plutocracia, son los que más, se favorecen, de justamente, todos estos idiotas útiles, que creen, que en Occidente, su identidad sexual, es tan importante, que los lobos conservadores, nos interesa meternos, en sus camas, muy por el contrario, lo que queremos, es que, toda esta runfla, de degenerados, dejen, de meterse, de nuestras patrias, y permiten, que podamos solucionar, los problemas de fondo, muchas gracias. Le recordamos a la gente, que este programa, se transmite, todos los lunes, de 18.21, por Play FM, en Córdoba, Carlos Pasto, Comanza, Fernando de Valle, de Catamarca, y en San Luis, y además, transmitimos por Twitch, .tv, barra live, y un bajo resistencia, para todo el mundo, después se suben los videos, al canal de YouTube, de La Resistencia, donde en la descripción, de los videos, tienen nuestras redes sociales, para que se comuniquen con nosotros, en caso de que quieran colaborar, con este espacio, vamos a un corte, y enseguida volvemos con más resistencia.